Carlos, gracias por conversar con nosotros. Gracias a ustedes. Bueno, vas a estar dando una conferencia sobre siembra de nubes. Cloud Seeding, ¿qué significa esto? Sí, vamos a presentar en realidad a los top científicos y operadores del mundo en la materia. Cloud Seeding, o siembra de nubes en castellano, es una tecnología que se desarrolló por allá por los años 50, 40 y algo, 46, y de poco a poco con el avance de la electrónica a la microelectrónica se fueron desarrollando nuevos sensores y nuevos sistemas para hacer más eficiente, más precisa la siembra de nubes, de manera tal de optimizar los resultados. La siembra de nubes básicamente, históricamente, durante muchos años se hizo en base a ioduro de plata, que son cristales de químicos que tienen una estructura molecular muy similar a la de los cristales de hielo. Entonces, sembrando esos cristales, que cada gramo de ioduro de plata produce más o menos entre 13 y 20 billones de núcleos de condensación para atraer a los cristales de hielo que están en la nube, pero que no precipitan, porque son demasiado chicos. Entonces, los vientos ascendentes no permiten que eso precipite. Y a veces, ¿qué ocurre? Se van juntando, se van juntando y van ascendiendo en la nube. Y cuando ascienden, se forman en grandes masas de hielo que después caen como granizo de distinto tamaño. Entonces, lo que se intenta o lo que se hace es, se intenta llegar a tiempo a la nube a sembrar antes que se forme ese hielo y lo más rápido posible para hacerlo precipitar como lluvia en el verano, o si en el verano. Y en invierno como nieve, depende de la zona. También se puede hacer desde tierra, con generadores terrestres desde tierra, para hacer precipitar nieve. Son programas que se realizan en algunos estados. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un estado que está sembrando ininterrumpidamente desde el año 1953. Entonces, ellos tienen la estadística más acotada y más exacta en cuanto a la relación costo-beneficio. Y ellos han determinado, después de años y décadas de estudio, que la relación costo-beneficio es 1 a 78 en general. O sea, por cada dólar que invierten, el derrame que se hace, no solamente para el chacarero que incrementa su producción, sino en toda la comunidad, es de 78 dólares. O sea, 78 veces la inversión. Esto mismo se hace en Utah, en Nevada, en toda la costa oeste, centro-oeste. A lo largo del río Colorado hay toda una batería, cantidades de generadores terrestres. Y se hacen también alrededor de diques y de lagos que después producen generación hidroeléctrica. No solamente riego, agua potable, sino también generación hidroeléctrica. Esta aplicación, que hay experiencias internacionales, principalmente en Estados Unidos, ¿se está aplicando a nivel local? Sí, quiero aclarar algo. Hay 69 países que hoy... Ya están utilizando la tecnología. Pero desde hace años la vienen utilizando. Uno de ellos es la Argentina. En la cooperativa tabacalera de Jujuy, de Perico, ellos realizan un programa. No sé en este momento en qué estado está. Antes lo hacían con unos cohetes. No sé en qué estado está ahora, con qué lo hacen, si lo siguen haciendo o no. Y en Mendoza existe un programa de siembra de nubes para mitigación de granizo. No se hace vuelo para siembra de lluvia, para incremento de lluvia ni para incremento de nieve. Pero sí se hace para mitigación de granizo. Hablamos de los efectos positivos. ¿Tiene algún efecto negativo esto? Hay mucha discusión y hay gente no informada, opina, sin saber, todos los estudios científicos que se hicieron en el mundo desde que comenzó la siembra de nubes respecto a la posibilidad de contaminación de tierra, del suelo o del agua. Está demostrado, científicamente, hay cantidad de publicaciones porque hay una medición que lleva 32 años ya, en un mismo lugar al lado de un generador terrestre, o sea, donde puede haber derrames, donde definitivamente caen partículas. Y ha demostrado que la contaminación del suelo o del agua es del orden del 0,4 microgramos por litro, que es unas 50 veces inferior a lo que se estableció mundialmente como contaminante para el ser humano. O sea, no hay una contaminación. Está demostrado, científicamente. Puede pasar que, si no se opera adecuadamente, llueva más de lo que se necesita. O no se llegue a lograr la mitigación del granizo en la escala que se necesita. Esos son los efectos posibles y negativos. Y lo bueno que tiene es que, ante esta realidad del cambio climático, una de las herramientas que ayudan a mitigar el cambio climático es justamente la siembra de nubes, porque aprovechamos el agua que está en las nubes, que no precipita, la exprimimos, por así decirlo, y la hacemos precipitar para, entre otras cosas, combatir la sequía, bajar la temperatura, aumentar la humedad del suelo, aumentar los rindes, y también a la población, ¿no? Darle mayor seguridad. Porque cuando el cambio climático tiene el fenómeno que va en los dos extremos. Te vas a una sequía prolongada o a una inundación prolongada. Entonces, sembrando a tiempo se puede hacer precipitar las nubes en lugares donde no hacen daño, o hacen menos daño que en las grandes ciudades. Así y todo, a la madre naturaleza no se la puede dominar, está demostrado. Hay huracanes y hay lugares donde hay todos los medios, sin embargo no se pueden demostrar. O sea, es limitado, como todo lo humano, es limitado. Pero es una ayuda. ¿Cuáles podrían ser, Carlos, los próximos pasos para que se pueda aplicar con mayor intensidad en Argentina, en la región núcleo? Pensando sobre todo en la producción de trigo, maíz, soja, que son los cultivos tradicionales. Bueno, lo interesante es que hoy vamos a presentar, van a presentar uno de los co-inventores de una patente nueva que se patentó en el 2020 en Estados Unidos. En realidad el conocimiento existía de la tecnología, pero no existían los medios. Es decir, no existían los aviones capaces de transportar esa cantidad de agua, a la altura necesaria, ni existían los medios electrónicos para, hay que cargar el agua con energía eléctrica. Bueno, hoy se puede hacer, desde hace unos años se puede hacer con un sistema electrostático y en nuestro país, sobre todo en el solanúcleo, que hay cantidad de aviones aeroaplicadores, esos aviones, algunos aviones que tienen capacidad suficiente en sus estolvas, pueden cargar agua y se le agrega al avión un sistema electrostático que carga las boquillas de un costado van cargadas positivamente, de un ala, digamos, y las boquillas del otro extra 2 del ala van cargadas negativamente. De esa forma está demostrado científicamente, y por eso se otorgó la patente, que acaba de ganar un concurso hace unos meses en Estados Unidos de 100 mil dólares, como premio a la innovación tecnológica para tener cultivos más sanos. Eso produce el incremento de lluvias sembrando agua. Pero lo que pasa es que no es aplicable en todos los casos, pero es mucho más barato porque los aviones están. Acá hay cientos de aviones, en Santa Fe, en Terríos, en Córdoba, en Chaco, en Santiago Estero, Tucumán, Salta. Entonces, ese sería un paso más para justamente aumentar las precipitaciones y disminuir los riesgos de sequía. Y lo otro es una acción coordinada entre entes como la Bolsa de Comercio de Rosario, que es un ente comercial, pero a su vez que promueve la riqueza para disminuir la pobreza y fomentar los puestos de trabajo. Entonces, si tenemos lluvia y tenemos cultivo, vamos a tener más trabajo. Si tenemos sequía y no tenemos cultivo, vamos a tener menos trabajo y más pobreza. Es decir, es una cadena. Entonces, habría que articular lo público con lo privado para que el desarrollo de la tecnología sea lo más eficiente posible. Y esto es, guste o no, en manos de privados. Porque si no, a veces se prestan a malos manejos, malas interpretaciones o desconocimientos. El privado busca la última tecnología. Por algo la Bolsa de Rosario tiene una cadena, una red de estaciones meteorológicas. ¿Qué pasa? Tener la red de estaciones meteorológicas que tiene es muy importante y muy bueno. Ahora, lo mejor es que esa información se cargue automáticamente a un software que procese esa información, más la de satélite, más la de radares, más la de los aviones equipados convenientemente, y te da un pronóstico preciso en tiempo y en espacio. ¿Qué quiere decir esto en tiempo y en espacio? Que se actualiza cada hora, hora y media y en espacio tiene una resolución del orden del kilómetro y medio. Es decir, no es como hoy que decimos va a llover en la zona de la Mesopotamia. Eso es un pronóstico de hace 50 años. O sea, no sirve hoy. Al productor no le sirve. Yo tengo que sembrar y tengo que sembrar después que llueva. ¿Qué hago? ¿A dónde va a llover la Mesopotamia? ¿Cuántos kilómetros tiene Mesopotamia? ¿Te das cuenta? Sí, la importancia de la precisión. La precisión en tiempo y espacio. Eso es algo que nosotros proveemos. Nuestras empresas las proveen. Junto con el pronóstico, el servicio de los aviones, de la siembra de los aviones, las bengalas de distinto tipo, porque hay un montón de tipos para sembrar. Vamos a exponer eso en el pre-hackathon dentro de un rato. Y la medición de la eficiencia, porque si no tenés datos para medir cuáles son las condiciones previas y cuáles son las condiciones posteriores, no te sirve. Es toda una cuestión de voluntarismo. Es decir, yo creo que si sembramos bien y fue eficiente, no sirve. Hay que tener datos. La importancia de los datos. Si alguien quiere ver el evento, ¿cómo puede conectarse? Bueno, conectarse a la web de la NASA pre-hackathon de hoy. Ahí está, sale todo y van a partir de las seis, vamos a estar en línea con tres científicos de Estados Unidos y uno de Alemania. Esto se hace en Alemania, en Europa, en Suiza, en Turquía, en Corea, en Japón, en Indonesia, en Filipinas, en Tailandia, es decir, África, bueno, Estados Unidos, España, Francia, Italia, en fin, se hace en todo el mundo. Carlos, muy interesante, muchas gracias. Por favor, gracias a vos.